En respuesta a la creciente ola de violencia que ha sacudido a Barranca Bermeja, las autoridades locales han lanzado un ambicioso plan de recompensas, una medida unánime adoptada durante el reciente Comité de Orden Público, con la firme declaración de no más. Se busca movilizar a la comunidad para combatir los delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. El plan establece recompensas de hasta 15 millones por información que conduzca a la captura de los autores de homicidios. Además, se ofrecen 3 millones por datos que lleven a la identificación de personas involucradas en delitos de hurto, 15 millones por denunciar a quienes extorsionan y 5 millones por información sobre aquellos vinculados a la tenencia ilegal de armas y al tráfico de estupefacientes. Las denuncias podrán realizarse de manera confidencial a través de las líneas 123 o 165. Unificar un plan de recompensas que nos permita básicamente recibir información de delincuentes, de personas que afectan la integridad y el bienestar de los barranqueños, de tal forma que sencillamente en ese plan de recompensas podamos pagar por esa información a estas personas. Información que se puede hacer suministrar a través de la línea 165 o a través de la línea 123. Por supuesto, garantizamos absoluta reserva, pero lo más importante, pretendemos reducir el tema de delitos y lo más interesante es reducir la afectación a la vida y lo que hace referencia a las lesiones o a la afectación de la integridad de los residentes en esta región. Este esfuerzo está articulado con el apoyo de diversas instituciones, incluyendo la Policía Magdalena Medio, la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Con esta iniciativa, las autoridades esperan no solo desarticular redes delictivas, sino también fomentar la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un entorno más seguro.